Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los días, todos los días, queridos niños Estamos aprendiendo algo con Jesús Porque ahora no nos podemos ir a nuestras parroquias No podemos ir a nuestras capillas Pero siempre tenemos que aprender algo a través de los medios Jesús nos pide que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos Repitan un poco, Ema y Pietro Conmigo, buenos cristianos y honrados ciudadanos ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buenos cristianos y honrados ciudadanos Todos juntos y ahora con los niños que están viendo también Repetamos de nuevo, ¿qué tenemos que ser? Buenos cristianos y honrados ciudadanos Muy bien, eso es lo que Don Bosco justamente, queridos niños Que fue el santo de los jóvenes El santo de los niños nos decía siempre Tenemos que ser buenos cristianos Pero para eso tenemos que aprender, queridos niños ¿Cómo yo voy a ser buen cristiano si yo no practico? Si yo no conozco mi propia fe Es como decir, queridos niños Yo quiero ser un gran jugador de fútbol Y nunca chuteo una pelota Y entonces, ¿qué? Nunca vamos a ser buenos jugadores de fútbol entonces Para ser buenos cristianos, queridos niños Hay que comenzar a luchar, a esforzarse Y meter goles verdaderamente en nuestra vida Que sea así entonces en nuestra vida, queridos niños Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos Vamos a repetir juntos Buenos cristianos y honrados ciudadanos Y hoy, entonces, nos visitan aquí dos niños Tu nombre, rápidamente ¿Cómo te llamas, niña? Hola, me llamo Emma Tengo 10 años y estudio en la Escuela Perpetuoso Coro Muy bien, entonces, con 10 añitos Emma viene a compartir con nosotros Todos ustedes, queridos niños Pueden venir a compartir con nosotros Llamen a ese numerito Anótense y vengan Y así vamos a compartir siempre nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y este niño que viene con nosotros ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Piero Y vengo de la Escuela Virgen del Rosario Entonces, también Piero está con nosotros ¿Cuántos añitos tenés, Piero? 12 años 12 años ¿Qué grado estás, Piero? Séptimo En el séptimo grado ya está Piero, entonces Y así, queridos niños Nosotros, hoy estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Y cuál es el tema que hoy vamos a desarrollar, querida Emma? ¿De qué vamos a hablar, querida Emma? ¿Cuál es el título de lo que nosotros queremos aprender hoy? Sobre la bendición Sobre la bendición Piero, entonces, ¿cuál va a ser el tema sobre el cual hoy vamos a aprender? Sobre la bendición Sobre la bendición Vamos a entender, entonces, qué significa bendecir Dios que nos bendice El sacerdote que nos bendice Papá y mamá que nos bendicen siempre en la vida a nosotros Y cada uno de nosotros también nos bendecimos unos a los otros La bendición ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, queridos niños! Pero para comenzar, siempre primero vamos a escuchar la palabra de Dios ¿Qué nos dice Dios sobre la bendición? ¿Qué nos dice Dios sobre este deseo de darnos lo mejor para que nosotros también podamos ser, como decíamos recién, buenos cristianos y honrados ciudadanos? ¿Qué decíamos, Pietro? Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos ¿Qué decíamos, Emma? Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos Y para eso necesitamos siempre ser bendecidos por Dios Escuchemos la palabra de Dios, lo que nos dice nuestra compañerita todos los días Lectura del libro de Jeremías Bendito el que confía en Yahvé Y que en él pone su esperanza Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua Y que alarga sus raíces hacia la corriente No tiene miedo de que llegue el calor Su follaje se mantendrá verde En año de sequía No se inquieta ni deja de producir sus frutos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Muy bien, te alabamos Te alabamos, Señor Quiere decir, queridos niños Que nosotros verdaderamente estamos seguros Y que nosotros reafirmamos Y que nosotros escuchamos la palabra de Dios Y sobre todo queremos obedecer El amén, queridos niños Ya hemos dicho tantas veces Y quiero que ustedes aprendan bien Amén quiere decir yo creo Yo verdadero estoy convencido Estoy convencido Y por eso quiero vivir lo que Dios me pide Y hoy, queridos niños Vamos a escuchar un poco cuál es el tema principal sobre la bendición Vamos a escuchar entonces aquí a nuestros compañeritos A Emma y a Piero Que nos van a presentar nuestro tema Dios ha asegurado que llenará de bendiciones a todos aquellos que le aman Bendito el hombre que confía en el Señor Dice el profeta Venid benditos de mi Padre Dice después Jesús La bendición debe entenderse más bien como el acompañamiento que hace Dios Para que en medio de las tormentas El barco de nuestra vida llega a puerto seguro Bendición de Dios Es descubrir que Cristo viaja con nosotros en la misma embarcación Y aunque pueda parecer que duerme Y aunque pueda parecer que duerme Vela por nuestro bienestar Y nos anima para que nos sintamos la tentación de lanzarnos al agua Cada vez que sentimos se remesa nuestra existencia Muy bien queridos niños Esta es la bendición Siempre vamos caminando hacia Dios Y en la medida en que vamos caminando Vamos encontrando ese aliento Esa fuerza de Dios La fuerza de Dios queridos niños Que nos bendice Y ya la vamos a explicar enseguida Porque la palabra bendecir Significa bien decir Decir bien Dios que habla bien de nosotros queridos niños Y también nosotros con nuestra vida Y con nuestra actitud Con nuestra forma de ser Decimos bien de Dios Hablamos bien de Dios Somos buenos Procuramos decir Hablar bien de Dios con nuestra propia vida Comportándonos bien Siendo educados Siendo responsables Siendo buenos cristianos y honrados ciudadanos ¿Qué tenemos que ser entonces Emma y Piero? Buenos cristianos y honrados ciudadanos Muy bien Eso es ser bueno queridos niños Hacer lo que Dios nos pide Cumplir con su voluntad Volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios Es porque estás seguro que existe Y pueden haber muchas razones Para asegurarlo Un encuentro con Dios Una experiencia Un testimonio de fe Vivido por alguien más Pero ¿La existencia de Dios Puede ser comprobada Por la filosofía? Los antiguos griegos Ya se hacían esta pregunta Posteriormente Teólogos como Tomás de Aquino Investigaron más a fondo Esta cuestión Existe por ejemplo El argumento Sobre la necesidad De una primera causa Una causa Que es el principio De todas las cosas Sin ser ella misma Causada por nada Parece complicado Y de hecho Lo es un poco O por lo menos Si no se ha estudiado filosofía No se está familiarizado Con el lenguaje técnico Podemos trazar El esquema básico Del argumento Y qué mejor Que iniciar Con el significado De la palabra Causa Que es una causa Para muestra Un botón Un engranaje Mueve a otro engranaje El primero es la causa El segundo es el efecto Causa y efecto Se pueden encontrar Por todo el mundo No solo en los engranajes Otro ejemplo Es la lluvia Que puede ser la causa De que una planta crezca La corriente eléctrica Puede ser la causa De que la lámpara Tenga luz Y si un padre Le traslada a su hijo Una antorcha encendida El papá Debe considerarse Como la causa De que la antorcha encendida Esté en manos De su hijo Estos Son ejemplos Son ejemplos Al azar De causa Y efecto Si los vemos De cerca Podemos observar Lo siguiente Mmm Correcto Hay dos tipos De causas En estos dos ejemplos El efecto Permanece Mientras la causa Ha cesado Su actividad La planta Puede crecer Por causa De la lluvia Y continúa Creciendo Incluso Cuando ha cesado De llover De la misma manera El niño Puede seguir Deteniendo La antorcha Dada por su padre Y ésta Seguirá ardiendo Aun cuando el papá Se haya ido Sin embargo Con los otros dos ejemplos Es muy diferente Aquí vemos Que el efecto Cesa Tan pronto La causa No esté activa El efecto Depende Directamente De la causa Si la corriente Eléctrica No se activa La luz Se apaga Si el primer Engranaje No se mueve El segundo Se detendrá En estos dos casos El efecto Depende de la causa Aquí Y ahora Ahora Ampliemos Estas relaciones Agregando más elementos Creando lo que se llama Cadena casual Esto nos dará Una diferencia Más clara Es fácil En el caso De los engranajes Solo agregamos Más de los mismos En el caso De la lámpara Podemos agregar Una planta hidroeléctrica Y un río El río Hace funcionar Las turbinas Que están conectados A los generadores Que provocan Electricidad Y la cual A su vez Hace que la lámpara Emita luz En el caso De la planta Podemos agregar Al sol Como una causa Principal Este causa La evaporación Del agua La cual Se convierte En nubes Las nubes Se condensan Y causan lluvia Y la lluvia Hace que la planta Crezca En el caso Del niño Podemos decir Que su papá Ha recibido La antorcha De su padre La misma Que él recibió De su progenitor Y así Sucesivamente Cada secuencia De causa Y efecto Ha sido ampliada Para formar Una serie De causas A la que llamamos Una cadena De causas La diferencia De los dos grupos Es ahora Más visible En estos dos ejemplos Vemos claramente Una secuencia Temporal Mientras que Las otras dos Muestran una cadena De causas Que dependen De cada elemento En el aquí Y el ahora Bueno Ahora hagamos La pregunta crucial Estas cadenas Causales Se requieren De una primera Causa Una causa Que cause Sin ser ella misma Causada Por ninguna Otra causa En el caso De la secuencia Temporal No es Lógicamente Hablando Necesario Que tenga Una primera Causa Es posible Al menos En teoría Que se agreguen Más elementos A la cadena Al infinito Y más allá En el caso De las secuencias Contemporáneas Esto no es posible Porque en estas Cada elemento Depende directamente O inmediatamente Del elemento Anterior De hecho Su mismo poder Para actuar Con una causa En cualquier momento Dado Depende De la causa Que la precede Sin esa causa Anterior No podría Afectar Nada Si tratamos De expresarlo Con números Podríamos decir Que cada elemento De la secuencia Es un cero Solo debido Al elemento Anterior Este cero Se activa Convirtiéndose En un elemento Con valor De uno Una cadena Causal De esta naturaleza Puede ser Infinita Y sin una Causa Primera En un número Infinito De ceros Pero sin Efecto Alguno Ahora Cuando hay un Efecto Tiene que haber Una primera Causa Esto es Para los seres Existentes Tiene que haber Una primera Causa Y esta Primera causa Es Dios Allí lo tenemos La prueba De la existencia De Dios Aunque debemos Reconocer Que en sentido Estricto Este argumento No demuestra La existencia Del Dios En el cual Creemos O el Dios De Abraham Isaac Y Jacob Sin embargo Demuestra Que es razonable Sostener Que hay algo Que es llamado Dios En el año De la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma Virtual Todos Invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través Del WhatsApp Correo Electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través Del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos reflexionando Hoy sobre la palabra La bendición Lo que significa Ser bendecidos Por Dios Queridos niños Tantas, tantas Bendiciones Pero es el Dios Que nos ama El Dios Que está presente Siempre con nosotros Y nos lleva Siempre Hacia ese puerto Seguro Que nosotros decimos Y escuchamos recién Bueno Escuchemos entonces Las preguntitas Que ustedes tienen Aquí para los compañeritos Y que ellos Les representan a ustedes Y me van a hacer ahora Vamos a comenzar Ema ¿Cuál es la primera Preguntita Que los niños Quieren conocer? ¿Qué hace Dios Para que lleguemos A puerto seguro? Ah ¿Qué hace Dios Para que nosotros Entonces En nuestra vida Lleguemos a ese puerto seguro? Para que nosotros Seamos felices Quiere decir eso Queridos niños ¿Qué es lo que hace Dios? Y Dios Nos bendice Continuamente Es decir Dios Habla bien de nosotros Significa que Dios Nos da todos Todos los elementos Y todas las cosas Que nosotros Necesitamos Para ser Buenos Para ser responsables Para ponernos siempre En ese camino De la felicidad Queridos niños Entonces ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos regala Tantos dones Tantos beneficios Y esa es la forma Como Dios Nos bendice A mí como Dios Me bendice en mi vida Y me bendice a través De mi mamá Como Dios Me bendice en mi vida Me bendice a través De mi papito Como Dios Me bendice Me bendice a través De mi abuelita De mis amiguitos De mi profesora De la escuela De los compañeritos Todos aquellos Que comienzan a ayudarme Y darme una manito Para que yo también Pueda crecer Y por eso decimos Bien decir Dios habla bien de nosotros Dios nos ofrece lo mejor Para que nosotros Niños podamos realizarnos No nos olvidemos De ese aspecto Queridos niños Es importante entender Que Dios nos ama Y que Dios siempre Nos bendice ¿Qué es lo que hace entonces Queridos niños Dios siempre con nosotros? Dios nos bendice ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos bendice Muy bien Dios nos bendice Siempre regalándonos Todos los elementos Y todas las cosas lindas Para ser felices Bueno ¿Cuál es la otra preguntita? Querido Piero Que los niños Quieren conocer ¿Qué significa Bendito el hombre Que confía en el Señor? Bendito el hombre Dice que confía en el Señor ¿Qué significa eso? Viene de la palabra de Dios Queridos niños Y eso es lo que dice Dios Bendito el hombre Que confía en el Señor Quiere decir que nosotros Entonces con la bendición Decir bien de Dios No es solamente con los labios No es solamente que decimos Palabritas lindas Con respecto a Dios Sino que cuando nosotros Bendecimos a Dios Nosotros estamos Con nuestra vida Con nuestro testimonio Con nuestro empeño Queridos niños Estamos haciendo bien las cosas Estamos haciendo bien las cosas Queridos niños Y es eso lo que Jesús quiere Es eso lo que Dios quiere de nosotros Y entonces tenemos que hacer Y darnos fuerza y entusiasmo Queridos niños Para poder cambiar Para poder mejorar Es la forma como Dios Nos bendice Y bueno queridos niños Vamos a volver nosotros Enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús No se vayan Volvemos enseguida En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos hablando De las bendiciones Yo quiero escuchar Las preguntitas De ustedes Queridos niños Así podemos responder Desde la palabra De Dios Lo que Dios Quiere de nosotros Para ser felices Y para que Dios Nos pueda bendecir A todos A nuestra familia Papá, mamá Y a nosotros También a nuestros Compañeritos Hermanitos Bueno, Emma ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que los niños Están queriendo conocer? Padre Yo quisiera saber ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? Verdaderamente Nosotros dijimos Hago al comienzo Queridos niños Sobre la bendición Bien decir Decíamos Es decir Dios que habla Bien de nosotros La bendición Es la gracia de Dios Anoten eso Queridos niños Anoten, inscriban Es esa gracia especial Que Dios nos regala Dios nos ofrece Para que nosotros Seamos entonces Buenos Para que nosotros También podamos Bien decir Bendecir Ofrecer algo lindo A los demás Solamente Cuando nosotros Somos personas Bendecidas Queridos niños Podemos también Ofrecer bendición A los demás Cuando nosotros Estamos todos Amargados Cuando nosotros Entonces Estamos enojados Con la vida Queridos niños Cuando nosotros Tenemos esa casa Esa cara así Muéstrame vos Su cara Emma Muéstrame vos Cómo está tu cara Hacemos así Emma Tishaí Personas sonrientes A ver Sonríe un poco Emma en la cámara Sonríe Mostra tu diente Y tu alegría A ver Bueno Ya por Quiero Te quiero ver A ver Tu cara Bien sonriente Mostra que Mostra que tu cara Bien sonriente Bueno Y yo también Verá Ahí está Bueno Tengo que mostrar Pero tenemos que ser Buenos queridos niños Sonrientes Alegres A pesar de que Algunas veces Nosotros podemos Tener muchos Problemitas Por ahí Estamos preocupados Queridos niños O tenemos Algunas dificultades Con papá Con mamá Con los compañeritos Pero no por eso Nosotros dejamos De estar Bien decidos Por Dios Dios siempre nos bendice Y Dios siempre nos regala Lo que necesitamos Para hacer bien Las cosas Bueno queridos niños Ahora vamos Vieron Por favor ¿Cuál es la otra Preguntita Que los niños Quieren saber Sobre la bendición? Padre Es importante Recibir la bendición El recibir La bendición Muy bien Esta es una tradición Tan linda Que nosotros Aquí en Paraguay Solemos hacer siempre Y nosotros También solemos Hacer en nuestra escuela Eso nosotros Siempre lo hacemos Es decir Cuando el niño llega Siempre O la niña llega Junto al sacerdote O la maestra O la mamá Siempre le pide La bendición ¿Cómo se pide Emma la bendición? ¿Cómo se pone? Así Piero ¿Cómo se pide la bendición? ¿Cómo se pone? Así Ahí está Con las manos puntas Y entonces Miren bien aquí Porque el sacerdote Le hace así La señal de la cruz La señal de la cruz Eso significa Dios te bendice Dios te quiere Les voy a decir Les voy a decir otra cosa Más linda Porque el significado También de la bendición Es mucho más lindo En nuestro dulce idioma Guaraní Queridos niños Gracias a Dios Que nosotros Sabemos y conocemos El Guaraní En Guaraní Se dice Tupanoi Vamos a repetir un poco Tupanoi Otra vez Tupanoi Entonces Tupanoi Y se pone la mano así Etupanoi Pero ahora les voy a explicar Queridos niños La bendición Quiere decir Tupanoi Y viene del Guaraní Tupaniegenoi Tupaniegenoi Emma ¿Qué significa entonces? Tupaniegenoi Otra vez Tupaniegenoi A ver Piero conmigo Tupaniegenoi ¿Qué significa el Tupaniegenoi? Significa Llamarle A Dios Llamarle a Dios Tupan quiere decir Dios Llam 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 ¿Qué quiere decir Llamar 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 Entonces queridos niños Cuando nosotros ponemos Nuestra mano así Ante Dios En realidad nosotros Estamos llamándole a Dios Estamos llamando La gracia de Dios Por eso que es tan importante Esta tradición queridos niños Algunas veces nosotros ponemos La bendición Pero no sabemos Por qué ponemos la bendición O pedimos Pedir En realidad tiene que ser Más que poner la bendición El que da la bendición Es la abuela La mamá El papá La tía El tío Las personas que te quieren Y sobre todo El sacerdote El sacerdote te da esa bendición El decir Bien Dios que te regala Su gracia Entienden queridos niños Vamos entonces de nuevo Todos a poner nuestras manos Juntas Así entonces Y eso ¿Cómo se llama? Tupan Noi ¿Cómo se llama? Tupan Noi Y ahora entonces Viene de la frase Que significa Tupan Miegenoi Es decir Llamar A Dios Muy bien queridos niños Por hoy Vamos quedando por aquí Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Qué aprendiste Emma En este día? Aprendí Lo importante Que es Recibir la bendición Lo importante Entonces Lo importante Porque Dios habla bien de nosotros Y nos llama Como dijimos Emma A ser buenos Cristianos Y honrados Ciudadanos Muy bien Piero ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Aprendí lo importante Que es la bendición Aprendiste lo importante Que es la bendición En general Que es llamarle A Dios Tupan Noi Tupan Noi Dios que viene a nuestra vida Dios que viene a nuestra existencia Pero eso ¿De quién depende? Depende De cada uno de nosotros Depende de nuestro corazoncito Y de nuestra mente Que le llama A Dios A su vida Para que seamos felices Y vamos siempre contentos Y ahora le hacemos Hagan así queridos niños Chau chau A todos los niños Y les dejo la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así nos despedimos De nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!